¡Gracias Ponce! Una vez más, Hot 102 dejó demostrado que es la emisora que llegó para quedarse. Gracias a miles de personas que disfrutaron del ya tradicional, par y pregustas en Ponce el pasado jueves. Porque Hot 102 es la emisora que llegó para quedarse, no solo en el área sur, sino con todo Puerto Rico. ¡Hot 102! ¡Enciéndenos!